... Tiene la palabra la diputada Maida Cresto. Muchas gracias, señor Presidente. Ya he manifestado mi rechazo a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo porque defiendo la vida. Hay un derecho a la vida que se le reconoce a toda persona por el solo hecho, por el simple hecho de estar viva. Es un derecho a la vida que es el más importante de todos los derechos, que precede a todos, ya que sin vida no se puede gozar de ningún otro derecho y que nuestro sistema jurídico argentino reconoce como el derecho más fundamental y absoluto de todos. Rechazo este proyecto porque estoy convencida de que la muerte no se puede resolver con más muerte. Si hemos fracasado desde el Estado en la implementación de políticas de prevención en lo social, en la salud, en lo educativo, para prevenir los embarazos no deseados, el aborto no es la solución. También de eso estoy convencida. Todos los diputados tuvimos la posibilidad durante dos meses de participar en un plenario donde más de 700 expositores nos nutrieron y nos dieron herramientas fundamentales para llegar hoy a tomar una decisión sólida, bien fundamentada. A todos ellos les agradezco porque la verdad que fue muy importante para nosotros este plenario, porque desde diferentes ópticas o con diferentes puntos de vista nos fueron mostrando distintas realidades avaladas en lo científico, en lo jurídico, en lo social o simplemente por experiencias vividas. Yo también tuve la posibilidad como diputada de proponer personas para que vengan a exponer. Lamentablemente, de las cuatro personas que propuse, tres de ellas, entre rianas, el día 29 de mayo, cuando venían para el plenario, tuvieron un terrible accidente en la ruta 14 y no pudieron llegar. Ellas son Noelia, Jazmín y Ligia, a quienes les agradezco profundamente por el compromiso. Noelia tenía una linda historia para contarnos, una historia de vida muy, pero muy linda, donde ella tuvo la triste realidad de pasar y transitar por un embarazo no deseado. Felizmente hoy Noelia tiene su hija al lado porque tuvo la contención y el cariño de su familia que la ayudó en una situación de desesperación a decidir por la vida. A decidir por la vida. Y la verdad que eso a uno lo pone muy contento, pero no todas tienen esa posibilidad. ¿Ustedes conocen alguna madre que se arrepiente de haber tenido a sus hijos? Yo no. Sin embargo, conozco a muchas mujeres arrepentidas de haber abortado. A muchas que cuentan, inclusive sacan cuenta de cuántos años tendrían esos hijos que hoy no tienen al lado. Esa es la realidad. El aborto sí que lo cambia todo. Y eso era lo que nos tenía para contar Ligia, otra de las mujeres, que no pudo exponer. Que nada es igual a partir de pasar por una situación traumática como el aborto. Estamos hablando de una situación difícil y llena de sufrimiento. Porque un embarazo no deseado realmente es un problema personal y social. Hay un brusco cambio en los planes de vida de alguien. Y si es un adolescente es aún peor la situación de muy alto riesgo. Obviamente que si termina en un aborto, entonces ese riesgo se acentúa. Y luego, por supuesto, que de un aborto, y todos han hablado, muchos han hablado aquí de esto, hay un síndrome post-aborto que deja consecuencias irreversibles físicas, psicológicas. Por eso yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en atacar las causas para encontrar soluciones. Causas que tienen que ver con las carencias, con la contención, con el dar amor. Porque seguramente Noelia, si no hubiera estado contenida por su familia, hoy no tendría a su hija al lado. Esa hubiera sido su realidad. Yo creo que es muy importante la contención, el cariño, la familia. Ahí tenemos que trabajar y apuntar con políticas reales y concretas que se puedan aplicar. Por otra parte, Ligia también, ella nos quería contar de esto que está pasando, de que todos vinculan el aborto clandestino con la pobreza. Y la verdad que las jóvenes y mujeres de bajos recursos son las que más valoran la vida. Son las que más valoran la vida. Ellas sí que saben valorar la vida como nadie. Yo conozco muchas mujeres que no solo traen al mundo a sus hijos, sino que además adoptan hijos de otras personas del barrio que no los quieren, que son no deseados. Conozco esa realidad. Con el aborto está en juego la vida de un inocente. Y la madre también pone en riesgo su propia vida. No existe aborto seguro, por más que sea legal y gratuito. Del aborto no se vuelve. Nos podemos arrepentir de cualquier otra cosa. Pero del aborto no se vuelve. No lo podemos corregir. Hay una vida que no se recupera más. Hay una madre que va a sufrir el resto de su vida. Estamos poniendo en la misma balanza, decía Jazmín Miño, otra de las expositoras que no pudieron llegar, estamos poniendo en la misma balanza a la vida y a la libertad. Y no tenemos en cuenta que si perdemos la libertad, podemos recuperarla. Pero la vida no se recupera. Estamos transformando un lugar más seguro, el lugar más protector, como es el vientre de la madre, en un lugar totalmente oscuro e inseguro. Lo repito, estamos intentando solucionar la muerte con más muerte. Y yo no soy nadie para negarle a alguien el derecho a vivir. Nadie es dueño de la vida de otro ser humano. La mujer, cuando sufre un aborto, no pierde un miembro o un órgano propio. La madre naturaleza ha querido que por un tiempo corto la mujer lleve una personita adentro que también tiene derechos. Yo estoy para defender y proteger todas las vidas. Acá estoy para defender y proteger todas las vidas. Yo estoy acá para defender a los más vulnerables. Estoy acá para defender a los más vulnerables. Por mi formación, por mis convicciones. Mi postura no es ni religiosa ni personal. Mi postura es bien política. Porque pertenezco a un movimiento cristiano y profundamente humanista que es el peronismo, porque soy peronista. Por esa razón, señor presidente, yo no voy a votar esta ley. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias. Bueno, pero hay que juntarse para bajar la lista.